Este público pues que lo sigue el día a día y pues tu pregunta o la pones de manifiesto y para muchas personas, para el pueblo altagraciano, ha sido prácticamente algo que se anunció y algo que no se ha ido ejecutando. Hemos visto que se hicieron el anuncio y se ha quedado en anuncio, no hemos visto que se han opcionado las cosas para que se hagan. Porque aquí en nuestra provincia hay un problema y es que hay cosas que se anuncian, como se anunció el asunto, por ejemplo, del acueducto, que no se realizó, se hicieron las inversiones, que si la guela, que si esto, que si aquello, no se ha ejecutado nada y el pueblo todavía está en espera de que el acueducto funcione. Pero entre otras cosas, uno lo que lamenta es que nuestro pueblo ha tenido como tan mala suerte, yo diría tan mala suerte, porque hay otras provincias que sí se benefician, por ejemplo, de tener una oficina de emisión de pasaportes y que no tienen ese gran flujo de personas como la tenemos nosotros aquí en nuestro municipio cabecero. Por ejemplo, en La Romana tienen el asunto de las legalizaciones para hartas de nacimiento. Entonces, nosotros aquí seguimos siendo una de las, yo diría que una de las segundas, que luego después será la segunda, pero todavía sigue siendo la tercera, en cuanto a la cantidad de empleomanía y todo lo que se mueve aquí en nuestra provincia, pero todavía nosotros no contamos con oficinas que nos den ese alcance como otros pueblos, como otras provincias, como Santiago, que nosotros estamos compitiendo con Santiago. Y la cantidad de personas que se movilizan aquí en nuestro municipio cabecera y en la zona, ya nosotros deberíamos de tener esa oficina, esa dirección general de pasaportes. O sea, que si yo quiero legalizar un papel, ¿tengo que ir a La Romana? Tiene que obligatoriamente ir a La Romana. Así es. Entonces, como que no se pone de manifiesto que nuestras autoridades a veces anuncian cosas, pero entonces faltan otras, porque a la hora de usted emitir un pasaporte, entonces usted tendría que hacer su acta aquí de nacimiento, pero usted irla a legalizar a La Romana, cosa que entonces queda como gacha, porque entonces la mesa de cuatro patas no queda con las cuatro patas, sino que queda con una gacha. Entonces, definitivamente, yo pienso que deben de analizarse las cosas para luego que ya estén casi para hacer, entonces se le anuncia al pueblo que se le va a aperturar una oficina y que va a ser funcionable. Para poder aperturar la oficina de pasaporte, en este caso, aquí en el municipio de Higüey, ¿qué se necesita? Bueno, yo diría que ellos estuvieron evaluando, hicieron los levantamientos del lugar, y si la oficina va a ser prácticamente sostenible por la cantidad de personas que tenemos acá, porque eso se hace una evaluación, no es porque yo quiera o desee tener una oficina de pasaportes aquí, claro que no, ellos hicieron sus levantamientos, hicieron sus estudios. Ahora bien, quizás ha sido un poco de burocracia con respecto al local donde se va a ser instalado, ese tipo de cosas, y quizás es muy posible que no se le haya dado el seguimiento requerido. Entonces, ¿qué tiempo en este caso se tomaría para habilitar una oficina de pasaporte? ¿Qué tiempo prudente? Bueno, yo asumo que, vuelvo y reitero, con el asunto de la burocracia que se utiliza a veces a través del gobierno, entiendo que no más podrían ellos pasarse algunos dos meses más para ellos organizar el capital humano que va a trabajar y que va a darle respuesta a aquellas personas que van a ir a solicitar su documento de viaje, y yo pienso que también tienen que ser un capital altamente preparado y calificado para que vaya a dar ese servicio. ¿No habrá necesidad, entonces, Johnina, de salir del municipio, de la provincia hacia otra provincia, con la apertura de esta oficina? Con la apertura de esta oficina, si bien es cierto, vamos a tener un flujo de personas movilizándose, de personas que van a estar solicitando su documento de viaje, y sobre todo para viajar, hay muchísimos lugares donde muchas personas como dominicanos pueden viajar sin necesidad de visa, como son, por ejemplo, El Salvador, pueden viajar a Colombia, pueden viajar a Cuba, pueden viajar a Lima, Perú, sin necesidad de visados. Entonces, esto viene a ser una motivación para que aquellas personas que quieren hacer vacaciones plenas, que no necesariamente tengan que ir a solicitar un visado, pues se motiven a hacerlo. Esto dinamiza también la economía, pero además motiva al pasajero a sacar su documento de viaje, aunque diga, por ejemplo, bueno, yo lo voy a dejar ahí y posiblemente el año que viene solicito visado, o posiblemente el año que viene yo voy a hacer un crucero, y así sucesivamente, pero va a dinamizar la economía de nuestro pueblo. Entonces, ¿sería un hecho, entonces? Yo pienso que sí, porque la oficina, vuelvo y reitero, va a ser sostenible. Va a ser sostenible porque están los estudios y han demostrado y se han evaluado, yo entiendo que ellos hicieron ese levantamiento para ellos darle esa respuesta al pueblo que tanto anhela. Ok, pues muchísimas gracias, Yolina, por tu edificación a la población alta gracia. Gracias a ustedes por siempre estar, como dicen, adelante, adelante con las informaciones. Como, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.